María Mercedes María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad El dinero no compró Pues al hombre que amo No lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María, Mercedes, María, Mercedes, María, Mercedes, María, Mercedes, María, Mercedes. ¡Sí, señor!